Las indicaciones que da la policía es que es grande la autobomba de Colón, que abra el lugar. Aquí vemos cómo llega un móvil particular, un auto abriendo camino. Viene una segunda autobomba de Colón. Reiteramos, esta es la unidad de abastecimiento de la autobomba de Colón, que llegaron efectivamente y rápido.